Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en este mi momento de hoy, mis chulas. Para que sepan qué vamos a hacer, a dónde vamos, qué les parece si comenzamos. Pues bueno, mis chulas, en este momento mi hijo me trajo aquí a la central camionera para tomar el camión que me va a llevar al estado de Guerrero. Así es que llegamos apenas a buena hora y pues vamos a tomar este camión. Ya estoy arriba del camión, ya vamos a agarrar nuestro destino y miren, la botana y para el camino. Así es que pues, vámonos, porque ya quiero andar de vaga. Mis chulas, ya llegué. Aquí está Achipancingo. Ya me vino a recoger mi esposito. Por ahí anda mi corazón. Pues ya estoy lista, mis chulas, ya. Ahora sí a comer porque yo ya tengo mucha hambre. Así es que vamos a noviar. Ahora sí. Pues mis chulas, lo primero es lo primero. Llegué a la hora de la comida. Así es que vamos a comer bien rico. Porque el esposito me trajo una parrillada uruguaya, salón no sé qué. Rincón Charrua, la parrilla uruguaya. Vean. Vamos a ver qué se nos antoja. Oigan, ¿qué creen? Mi amorcito me trajo un lugar bien agradable. Este hombre siempre conoce los mejores restaurantes a donde va. Vean, está bien bonito el lugar. Bien padre. Vean ahí. Este está en la ciudad de Achipancingo, mis chulas. La especialidad son carnes. ¡Oh, vean! Perdón, me gusta que las ofrezcan unos cortes. Tengo cortes para compartir. Tengo cortes individuales. Ya su preparación de los cortes puede ser a su gusto. Puede ser al tequila. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a ella le gusta el término distinto. ¿Ok? Mejor vemos este... Sí, claro que sí. Le ponemos algo así si gusta. Y nos están ofreciendo cortes. Lo que es al tequila, al whisky, puede ser fameado aquí en su mesa. Al igual si les gusta algo de mariscón, puede ser amarillana. O camarón. Lo que pasa es que nos invitaron mañana. Yo que me vengo muriendo de hambre, se me antoja todo mis chulas. Todo todito. Vamos a ver, nos van a enseñar la charola de cortes. ¿Vale? Bien, saborecillos. Miren mis cortes. Normalmente, este... Esta es la cabrería. Normalmente está ahí lo que es alrededor de la huesta. A mí me gusta la cabrería, mujeres. Aquí tengo este... Me gusta mucho. Tengo lo que es el tibón. Tengo lo que es el cowboy. El cowboy. El bife de chorizo. Ah, también es rico. Y para compartir tengo lo que es la picaña. No me gusta la picaña, chicas. Tengo lo que es parte de la narga, lo que es la larga. Y tengo lo que es el tomahawk. Es un corte que normalmente es parte de la narga, lo que es la costilla. Es como una costilla. Y ya nos dieron un juguito de carne. Y trae estos condimentos. ¿Verdad? 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 ¿Usted me dice que tanto, por favor? Sí, gracias. Así es suficiente. Miren, esto es cortesía del lugar, mis chulas. Excelente. Gracias. ¿Lo oí? Y pues, bueno, vamos a degustarlo, mi amor. Bueno, les voy a compartir mi ensalada. Vean, es una ensalada capriz. Las salsas que ya les mostré. Y esto yo lo hice, mis chulas. Porque yo como muy picante. Y estas no pecan nada. Y bueno, mi primer tiempo es una empanada uruguaya. Pero yo las conozco como argentinas, mis chulas. De carne. Y mi amor pidió exactamente lo mismo. Oigan, chulas, miren, les voy a compartir. ¿Cómo se llama lo que va a ser, señor? Es un tomajor flameado al tequila. Ok. ¿El corte? ¿El corte? Es un tomajor. Y lo van a flamear al tequila después de haber pasado a la parrilla, mis chulas. Vean esto. ¡Lispetaña! Que obviamente no uso, mis chulas. Vean qué rico. Ay, mi esposito. Siempre me sorprende, créanme. Siempre, siempre. Como no te voy a querer, el hombre que yo amo, sabe que lo amo. ¿Qué es el tomajor, bebé? Era el hacha que usaban. Ah, ¿ya oyeron? El nombre del corte significa, no. Sí, significa que era el hacha que utilizaban. ¿Quién? Los zapachos. Los zapachos. Gracias, señor. Sí, oye. Oíganme, los sí. No, sí, el esposito. Qué bárbaro. ¿Cómo creen que lo iba a dejar ir? Es el hombre de mi vida. El hombre que yo amo. El padre de mis hijos. El hombre que me consiente. Aquí les traigo lo que es la salsa de tuétano. Ah, y luego, ¿qué creen? Lo van a bañar con salsa de tuétano, vean. Y aquí le dejo. La guanición que es ensalada. Ah, esa le va a encantar a mi esposo. Porque yo pedí una muy... Miren, eso es lo que a mi esposo le gusta. Y yo pedí esta. Pero se sacrificó por mí. Me ama. Y yo a él, mi chula. Ya ven que luego se pone verde de las cuentas que le llegan. ¿Te pones verde, mi amor, cuando te llegan mis cuentas? Nunca. Nunca, jamás. Puro amor. ¿Algo más que guste, perro? Todo bien. Oigan, pues si ustedes me van a ver cuando estén comiendo, almorzando o cenando. Buen provecho, mis chulas. Hola, chulas. Hola, Lupe. Lupis, Lupis, Lupis. Y Maluma, bebé. Miren, ya creció. Hola, Maluma. Ella es su mamá. Yo soy la abuela. Chulas, ¿qué creen? Pues ya ven que les decía que andábamos noviando. Cumpleaños ella. ¿Cómo te llamas? Indis. ¿A qué te dedicas? Técnico en reparación de celulares. ¿Comes frutas y verduras? A veces. ¿Y si no? Me regañame a mi madre. Vamos a celebrar su cumpleaños de la mamá de Maluma y yo soy la abuela. Y una vez que comimos, vamos a planear su cumpleaños. ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Para mañana? Festejar en familia. Ok, vamos a festejarlo en familia. ¿Quieres saludar a la Cookies? Porque nos va a estar mirando. Cookies. David, Santiago, Lajime y Nayibe. Ya te extrañamos. Ah, ya extrañamos a la Cookies. Mi chula, ella es mi hija mayor. No la tuve en la panza, pero nació de mi corazón. ¿Sí o no? Sí. Nos amamos con ella. Así es que mañana les voy a estar compartiendo qué vamos a hacer en el cumpleaños de Lupis. La mamá de Maluma bebé. Maluma bebé ya me va a dar un hijo, ¿sí o no, Lupis? Sí. Un hijo, pero para que el esposito se infarte todos. Bueno, entonces mañana les compartimos, ¿sale? Bye. Adiós. Hola, hola, mis chulas, ¿cómo están? Ya estamos en el día 2 de este mi momento de hoy, fin de semana, con el esposito. En realidad este es mi momento de hoy con muy pocas actividades, mis chulas, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas porque venimos también a celebrar el cumpleaños de mi sobrina. Pero algo que me tiene un tanto sorprendida es porque, gracias a mí, toca para el calor. Porque el esposito está jugando con mis emociones, mis chulas. Dice que vamos a escoger el regalo de cumpleaños. Y ya hace mes y medio que pasó mi cumpleaños. ¿Estás jugando con mis emociones, mi amor? Está jugando con su economía. Entonces, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija, sobrina, Lupis. Viene la chula oficial y es así como en familia. En realidad no es una fiesta. Pero les voy a estar compartiendo un muchote de, o poquito, de lo que haya. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Oigan, miren cómo va esto. Y hoy amanecí muy... es que casi no se ve. Hola, mis chulas, ¿qué creen? Que he acompañado al esposito a hacer algo de su trabajo. Y estamos aquí en una plaza, galerías de Chilpancingo. Y miren lo que hay. Les voy a mostrar. Están celebrando todo lo referente al mezcal. Miren. Están promoviendo el mezcal de varias partes de la montaña de Guerrero. Vean esto. Aquí dice, mujeres del mezcal y maguey de México. Capítulo Guerrero. Bienvenidos. ¿Ya vieron? Está bien bonita. Vean. Esta flor es muy alusiva a la época del Día de Todos los Santos o Días de Muerto. Y hace... Miren. El maguey del mezcal y el stand, que es bastante grande. Este es de Guaxplahuacan. Tepehuisco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miren. Mezcal de sabores. Y de varias partes de la montaña de Guerrero. Vamos a ver si el esposito nos compra algo. ¿Ya vieron? La napa, mochitán, el calvario y mochitlán. Y vean esto. Esto es alusivo al proceso que lleva el mezcal. Tal cual. Aquí, supongo, inicia la colecta del maguey. Lo despleman y tiene que subir. Entonces, aquí, en esta jicarita. Esta jicarita se llama el árbol sirián. Y también sirve para consumir alimentos que ustedes los han visto en mi cocina. ¿Cierto? Así es que está bien padre. Nada planeado, vean. Mi tierra, mi guerrero. Chilpancingo, la cuna del pozole, el mezcal y todo lo demás, mis chulas. Está muy padre. Vean, esto está bien bonito. Es una exposición muy importante para promover este mezcal. Que es de lo mejor de la República Mexicana. Sin duda, una guerrera. Así es que, bueno. Pues ahora sí vamos a buscar al esposito, mis chulas. Porque, como les decía, dice que vamos a escoger mi regalo. Ya le dije que no juegue con mis emociones, mis chulas. Porque pensaba, tenía planeado invitarme a este viaje sola. Porque ya había pensado en mi regalo. Porque me quiere sorprender. No lo sé, mis chulas. Estoy bien emocionada. Pero además se presentó la fecha para celebrar el cumpleaños de mi sobrina. Y eso va a estar bien padre. Así es que una vez que yo lo encuentre, ya viene por allá. Pues, mis chulas, ya echamos un buen recorrido. Ya nos vamos, vean. Chilpo. Chilpancingo guerrero. Pensé que este podía ser mi regalo. Pero la verdad es que no, mis chulas. Es un regalo para mi sobrina de cumpleaños. Así es que vamos a ver. Ahora sí. Vamos a elegir lo que dice el esposito. Y yo debo de ser bien obediente. Si dice para allá, vamos para allá. Si dice para acá, vamos para acá. Pero vamos. No me voy a comportar mal. En esta ocasión, mis chulas. ¡Yay! Mis chulas, ¿qué creen? Ya venimos a ver el regalo del cumpleaños en noviembre. Ah, no. Es octubre, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? No se los voy a mostrar hasta que lo tenga yo en mis manitas. Solo les puedo decir que una vez más, este hombre, el cual yo amo, me ha sorprendido. Así es que más adelantito van a saber qué fue. ¿Vale? Oigan, mis chulas, ¿qué creen? Ya estamos en la casa de la Oli y vamos a celebrar a la cumpleañera. ¡Tarán! Hola, señorita. Es la misma de ayer, ¿eh? Es ella, nada más que acá bien producida. Y su cantina está bien sortida. ¿Qué son esos? Mezcal. ¿Este de qué es? Capuchino y mezcal. Miren. Es que le dije que había una exposición de mezcal y que se va corriendo, se puso los patines. Ya cuando me puse de mejor modo, pues... Aquí, mi marido desahogándose, allá la chulo que sea. Ya que había pasado. Dice que me había quedado así. Hola, mami. La Oli. A Oli le vamos a proponer que haga su canal de cocina. Ahorita que vean tu menú. Mi rancho. Oye, sí, se me hizo. Ay, no manches. Desde mi rancho a... Oye, ese meso estaba haciendo... Y... ¡Tarán! ¡Hola, corazón de melón! Miren, Misael y Dianita. Vean cómo ha crecido. Oye, Dianita, ¿y qué toma? ¿Mamila o Shish? Ya la he hecho sobre todo. Ay, vean. Hola, corazóncito. Miren, bien guapo. Ay, qué guapo. Uy, ya vieron. ¿Cuántos meses tiene ya, Dianita? Casi tres. Ay, veanlo. Bien grande. Y así le puso el guiso. Para que vean, aquí vamos a seguir viendo su... Ay, vino atento. Mira. Vamos a seguir con su desarrollo hasta que sean los quince. Muy chulas. Así es que ahorita les voy a compartir toda la guisadera de la Oli, ¿eh? Y que haga su canal de petacas a mi cocina. Oigan, aquí, doña Oli, ¿sí nos vas a narrar, manita? ¿O no? ¿Nos vas a compartir tus secretos? Tú, tú, ve diciendo. Bueno, a ver, pero tú nos vas a explicar. ¿Aquí qué estás haciendo, Oli? Unas pescadillas. ¿Pescadillas de qué son? Pescadillas son, pues, es pescado preparado con hierbas, con jitomate, hierbas de olor. Y doraditas en tortilla. Ok. ¿Y aquí qué tiene? Paella. Miren, paella para nosotros y si gustan para ustedes. Dice mi hermana a ustedes. Vean qué delicia. A mí nunca me sale así, mana, la paella. Y de este lado, tararara, tararara, pescado con qué, cómo, cuándo? Con jitomate, apio y cerveza. Ah. Y es pescado borracho. Se llama la receta pescado borracho. Y es de banado, ¿va? Sí, es en trocitos. Oigan, y ahorita que nos sirvan, se los voy a enseñar. Y el ceviche. Ah, y ceviche. A ver, vamos a ver el ceviche. Vean, yo me voy a robar sus cacerolas. Vean qué bonitas cacerolas, su paellera, cacerola. Esta me gusta. Vamos a ver el ceviche. Oigan, ¿qué dice doña Oli que les diga? Que es ceviche costeño, miren. Con pulpo. Ah, con pulpo. Ahorita que sirve el plato se los voy a enseñar, pero vean la cantidad. Lo que pasa que su hija de 40 años cumple 15. En realidad. Entonces, pues vean. Vean todo. ¿Qué se siente llegar a los 15 años? Bueno, mucha emoción. ¿Vas a bailar el baile? Sí, ahorita estoy esperando ya que lleguen. Oye, ¿y tienes vestido? Este es tu vestido carísimo. A mí no me engañas. Este vestido es carísimo. Pero, oh, yo les iba a enseñar algo. Pero bueno. Entonces, vamos a esperar que bailes el vals. Ok. Bueno, pues así luce el ceviche y ahí chile habanero. Vean. Pesadillas. Pero lo mejor está por venir, mis chulas. Nuestra paella. Paellos y pa' todos. Mordida, 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 mordida. Una, dos. Mordida, mordida. Está bien duro. Muy bien, papi. Y el gordito que está pasando. Una, dos, los tres. Mándale, papi, ven. Papi. Papi, ven. ¡Bravo! Bueno, entonces, como les mostraba que era un restaurante guerrerense, vean lo que vamos a comer. Salsa murcajeteada. La chula oficial va a sufrir con una panza. El florero de pátalos. Y mi hermana que amo tanto va a sufrir con otra panza. Estos son los mecurgues para preparar una deliciosa pancita. ¿Mi tía? Salsa de tajete. Queso fresco de vaca bronca. Frigoles de la olla. Y la cumpleañera sigue celebrando. Es el tercer día de la celebración. 15 años y más. La tercera semana. ¿Qué? El amor y su servidor aquí con medio sope y mi rama. Así es que ustedes dirán si Guerrero no es bonito. Vean, un mini recorrido, eh. Está bien agradable el lugar. El restaurante se llama El 30. Y está bien socorrido de gente. Vean qué delicia. Allá está el menú. Y todas las mesas disfrutando de estos alimentos. Así es que buen provecho. Ahorita les voy a mostrar todo lo que me falta por comer, eh. Esto está increíble, de verdad. Miren, una buena cecina guerrerense. Y nuestro cerdo con verdolansi. Lo entiendo, eh. Bueno, pues mis chulas. Ahora sí les prometo que después de esto. Van a hacer videos de cómo recuperar el peso. Provecho, mis chulas. Lo entiendo, eh. Testa es. Testa es. Testa es. Gracias por ver el video. Hola mis chulas, ya se terminó este fin de semana. Después de tres días de vagancia, de andar de novia, ya tengo que regresar a mi destino. Me encuentro en la terminal de Chintancimbo. ¿Y qué creen que me encuentro? Vean. Me voy a pasar tantito. Va a haber un foro abierto para dar información sobre, ustedes ya saben, el cáncer de mama. Vean qué bonito. ¿Me entiende tantito mi voz? Les voy a pasar un recorrido así bien rápido. Se la lleva a la guardería. Vean. Vean qué bonito. Y combina con mi atuendo de hoy. Vean. Es un evento donde van a dar toda la información relacionada al cáncer. Y aunque ustedes no lo crean, está dentro de la terminal Estrella de Oro, sucursal Chimpancimbo. No, 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 pásenme. Vean. Qué bonito. A mí me da mucho gusto esto. Está en la misma información al respecto. Aquí están las organizadoras. Vean. Vean. Así es que está muy padre. No sé por qué vean todo lo que les compartí. Y acuérdense, mi chula, se vale tocar. Acuérdense, mi chula. Gracias.